Además, agradezco de verdad a la Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Isabel Ortiz Mantilla, que podamos platicar, insisto, de este tema que es muy interesante y sé que el Gobierno del Estado está trabajando muy fuertemente en este tema. Pero le agradezco que esté con nosotros esta mañana. ¿Cómo está? No, gracias América, gracias por la oportunidad de iniciar la semana aquí en tu programa y bueno, pues platicando justo de lo que en el Gobierno del Estado estamos trabajando, pensando, bueno, pues en el cambio climático. Al final estos calorones que estamos sintiendo todos que de verdad no lo creemos. Terrible es el cambio climático en Guanajuato. Justo ayer en mesa, en charla de mesa, de sobremesa, comentábamos esto y decíamos hace 30 años, pues no entendíamos si porque éramos muy niños, yo casi naciendo, por supuesto, éramos muy niños, no sentíamos el calor como lo sentimos ahora. Entonces, hoy las temperaturas son más densas, más altas, más fuertes o se sienten diferentes. Decíamos, creo que nada más nos falta ver la playa, pero lo sentimos como cuando vamos a la playa y sentimos ese calor bochornoso, terrible o es más feo por acá porque es más seco. No sabíamos ni siquiera cómo descifrarlo, pero que hoy se siente más calor que, no sé, hace 30 años atrás, eso es creo que evidente, lo sentimos todos. Así es, América. La verdad es que tenemos un estudio que nos muestra cómo se ha ido incrementando la temperatura en el estado y tenemos un incremento de temperatura promedio en el año en todo el estado entre 1.07 y 1.11 grados centígrados. Es fuerte. Y eso es cambio climático. O sea, los expertos nos lo han mostrado que al final de cuentas no podemos permitir que se incremente 1.5. Y bueno, pues, ¿qué es lo que hemos hecho en Guanajuato? Nos queda claro que los expertos nos hablan que tenemos que reducir nuestras emisiones, pero tenemos que adaptarnos a este fenómeno. Y bueno, pues, midiendo solamente emisiones, lo que también nos ha quedado claro es que podemos apostarle a nuestras áreas naturales, cuando estamos en el bosque se siente totalmente diferentes de clima, nos ayudan muchísimo para reducir, pero que también las ecotecnias son una gran solución. Y por eso, bueno, pues, hemos estado buscando cómo sentamos precedentes y cómo ayudamos también en Guanajuato a que, pues, se pueda beneficiar la mayor cantidad de población. Y por eso, bueno, pues, compartiríamos nuestro programa estrella, es el de calentadores solares. Al final, el usar este irradiazón solar que tenemos, este recurso, pues, aprovecharlo para calentar el agua. Estamos súper contentos de que ahora somos el segundo estado con más calentadores solares del país. Así es. El segundo, nos falta muy poquito para alcanzar a Jalisco y para el cierre de la administración. Lo alcanzamos. Lo vamos a rebasar. Muy bien. Tenemos 535 mil viviendas con un calentador solar. Y esto significa no solamente beneficios sociales, porque, bueno, pues, también nos dirigimos principalmente a aquellas viviendas que no tienen, este, bueno, pues, que a lo mejor utilizan leña o que también, bueno, pues, por un tema de vulnerabilidad puede reducir el consumo de gas. Si solamente en gas, un solo calentador puede reducir casi el consumo, lo que una familia gasta en el año como 4 mil pesos. Entonces, claro que son muy buenos. Claro. Y entonces el gobierno del estado le ha apostado a seguir incrementando. Solo este año, en 2023, vamos a instalar más de 13 mil calentadores solares. Y esto, como decíamos, son beneficios económicos, beneficios sociales, pero también ambientales. Son reducción de emisiones y las tenemos certificadas internacionalmente. Es decir, están viendo cómo Guanajuato está actuando ante el cambio climático reduciendo todas estas emisiones que los combustibles fósiles generan. Yo decía al inicio de esta charla que no es solo una responsabilidad del gobierno, en este caso del estado, el que todo mundo pueda tener una ecotecnología de esta magnitud en casa. Tiene que ser responsabilidad de todos, porque lo que ocurre en el medio ambiente no es responsabilidad de un gobernador, de una secretaria, de un presidente municipal. Es una responsabilidad de todos. Sé que ustedes buscan, pues, apoyar a quienes más lo necesitan, buscar entregar estos calentadores solares a quien quizás no tenga la posibilidad de adquirir uno. Pero tiene que ser responsabilidad de todos, de una u otra forma, poder empezar a tener estas ecotecnologías. Hablamos hoy de calentadores solares, pero hay otras formas de hacerlo, ¿verdad? Sí, también tenemos nuestro programa de sustentabilidad energética. Este programa lo que busca es instalar en edificios públicos y en escuelas sistemas fotovoltaicos. Es decir, estos sistemas o celdas solares, que le llamamos, que pueden también atraer la luz del sol y generar energía eléctrica, que también nos sale bien cara. Y con esto ahorramos, pero con esto también reducimos emisiones. Y este programa, la verdad es que estamos muy contentos, porque nos ha permitido reducir económicamente, hablando América, para la administración estatal, 5 millones de pesos de reducción al año de consumo en energía eléctrica. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando una energía que es gratis. Ahí está, ahí está. Nadie nos los cobra. Y bueno, pues ahora también, como decías, para que cada quien nos vayamos comprometiendo, a través de Fondos Guanajuato, el gobierno del estado ha promovido un programa que se refiere a dar créditos para que las pequeñas y medianas empresas instalen sus sistemas fotovoltaicos. Es decir, que al final de cuentas, pues con eso haces la pequeña inversión, el crédito, pero con tus ahorros lo puedes ir pagando, lo puedes ir pagando. Nosotros, la verdad, estamos impresionados en estos sistemas fotovoltaicos. La recuperación de la inversión se ha dado entre año y medio y hasta en tres años. O sea, realmente es bastante rápido y es una forma de aprovechar la energía, energía limpia, de reducir emisiones, de atender el cambio climático. Nos beneficiamos todos. O sea, definitivamente la apuesta es que cada quien asumamos estos pequeños retos. Me gana casi la siguiente pregunta. Justamente iba a cuestionarles sobre el tema de incentivar a la iniciativa privada, a las empresas, cómo trabajar con ellos, porque también es una parte importante. También ellos tienen que colaborar, vamos, con esto del cambio climático y con estas energías, cómo los incentivan, cómo trabajan con ellos. Me ha hablado de las micro, pequeñas y medianas empresas, pero me imagino que también tienen un trabajo muy cercano quizás con grandes empresarios. Sector automotriz, que por ejemplo en el estado de Guanajuato, pues somos de reyes a nivel nacional prácticamente. Me imagino que trabajan con ellos también en este tipo de iniciativas. Bueno, ahí hay algo súper importante. A las grandes transnacionales les están pidiendo ya un requisito. Le llaman Race to Zero, o sea, esta carrera para las cero emisiones. Y los proveedores de estas grandes empresas tienen también que cumplirlo. Entonces, tienen que apostarle a cómo van a ir transitando hacia un modelo de energías que no contaminen, que no usen hidrocarburos. Entonces, a ellos los vamos acompañando, pero la verdad es que hacen ya grandes inversiones. Lo que necesitamos somos las empresas proveedoras de Guanajuato que tienen que ir transitando hacia allá. Y entonces, bueno, pues viendo estos modelos que hemos estado impulsando, la verdad también estamos contentos de que hemos recibido apoyo y cooperación internacional para que los esfuerzos que hacemos se vean también reflejados. Y fíjate que hace unos meses inauguramos un programa que le llamamos NAMA PYME, justamente dirigido con recursos británicos, alemanes, daneses y de la Unión Europea. Acompañamos ahorita en un piloto para hacer algunos estudios de eficiencia energética y después de alternativas de financiamiento para sustituir no solamente sistemas fotovoltaicos o celdas solares. En algunas de estas pymes necesitan, por ejemplo, los refrigeradores o algunos otros equipos que se necesitan sustituir por unos ahorradores y pues se les van a dar las facilidades con financiamiento que verdaderamente sea accesible. Ellos con recursos extranjeros, diríamos, a través de NAFIN, pues promueven esto. Pero ya también dijimos, bueno, pues está Fondos Guanajuato y estamos buscando banca comercial para que nuestras pequeñas, medianas y también las grandecitas que quieran ir haciendo este proceso de transición, puedan ir dando estos pasos. Al final, como tú bien lo decías, América, es una corresponsabilidad de todos. Pero vamos viendo resultados. Fíjate que al inicio de la administración, en 2018, Guanajuato era el lugar número 12 en generación distribuida e instalada. ¿Qué es esto? Lo vamos a traducir. Es esta generación de energía eléctrica en las pequeñas, medianas empresas, en las viviendas. Y en solo cuatro años ya logramos ser el lugar número 4. Del lugar 12, estar como a la mitad de la tabla, ya estamos en los cinco primeros lugares porque justo los guanajuatenses estamos asumiendo estos compromisos, estos esfuerzos que sabemos que no solamente nos beneficia en que nos reducen los gastos en materia, ahora sí que, del costo de la luz, sino también al final de cuentas, bueno, pues nos permite ser competitivos, o sea, transitar así estos esfuerzos de sustentabilidad económica, nos permite verdaderamente tener estos beneficios sociales y actuar ante el cambio climático y, bueno, pues presentarnos ante las cooperaciones internacionales que digan, ah, entonces sí, vamos a ayudarles, vamos a ver cómo podemos ir dando estos pasos importantes. Y la verdad es que también estamos muy contentos de que hemos estado trabajando esto transversalmente. Sí. Con las escuelas, como decíamos. Por ejemplo, otro tema, claro. Con las escuelas, nuestro programa se llama Escuelas por el Clima. Ya. Y con las escuelas les ponemos los sistemas fotovoltaicos o estas celdas solares. Entramos con esfuerzos de eficiencia energética, les enseñamos a los niños cómo funciona eso, para que vean que no está en otras partes del mundo, está aquí en Guanajuato. Y en las escuelas que no tienen acceso a agua potable, les estamos instalando sistemas de captación de agua de lluvia con potabilizadores. La verdad es que ese programa a mí me gusta mucho, va ligado a la parte de adaptación al cambio climático. Decíamos, tenemos que verdaderamente reducir emisiones, pero también nos vamos a tener que adaptar a este estrés hídrico y aprovechar los recursos de la mejor manera. Y entonces este programa se trata de, le instalas el sistema de captación de agua de lluvia, en la temporada que tenemos ahora, lluvias más fuertes, más intensas, lo aprovechas y puedes en esta época de estiaje seguir usando el agua de lluvia que, bueno, pues al final de cuentas pareciera que la desaprovechamos y se va al drenaje. Con estas ecotecnias lo puedes aprovechar. En una escuela en Salamanca nos decía el maestro, mire, los beneficios no solamente son que ya tenemos agua potable, porque esa comunidad, por ejemplo, para tener agua, iban a un pozo, que decía el pozo, le llaman el pozo azul, porque el líquido quién sabe qué tenía, pero al final de cuentas... Salía azul. Salía azul, pero al final de cuentas también dice, eran unos beneficios importantes en salud. Claro. En salud. Es toda una cadena. Todo al final va de la mano, al final de cuentas es aprovechar de manera eficiente los recursos, es verdaderamente dimensionar cómo la tecnología nos ayuda en todo esto. Por ejemplo, en el caso de esta escuela que nos comenta, el agua que captaban de lluvia, como para cuánto tiempo les duraba, como para que podamos dimensionar la importancia, por ejemplo, de un sistema de esta magnitud y que a lo mejor es una escuela que tenía menos cantidad de niños que en una escuela de la zona urbana, pero podemos proyectar un poco y cómo también forma parte de la educación de los niños. Y a veces son los niños los que nos enseñan muchas cosas a los adultos en temas de cuidado, de medio ambiente, de ecotecnologías y demás. Pero cómo sí es importante empezar a meterles ese chip a los niños en la cabecita de que buscamos revertir el cambio climático, pero será imposible imaginar que vamos a estar igual que hace 30 años atrás. Es algo, creo yo, casi imposible porque aparte estamos en un mundo globalizado. Es difícil. Al final de cuentas, los niños son los primeros que se involucran, los pequeñitos, por ejemplo, de esa escuela. Son alrededor como de 70 niños los que ocupan esa escuela. Hay dos maestros y, bueno, pues no solamente se benefician en que los niños puedan tener agua, no solamente en los baños y demás, sino es agua potable. Ellos tienen un comedor comunitario del DIF. Entonces, usan el agua para el consumo humano, para el lavado de trastes y para la producción de alimentos en su comedor. Y bien administrado, les ha alcanzado todo el año el agua que captaron. Son dos tinacos, o sea, son 10 mil litros y son los techos, al final de cuentas, con tres procesos de filtrado y con un potabilizador al final. Entonces, los niños lo usan en su escuela y como la comunidad no tiene agua potable, los niños llevan su termo, lo llenan y luego se lo llevan a su casa. Entonces, ahí al final no solamente estamos beneficiando a los niños y a la escuela y a las mamás que preparan en el comedor, sino a la comunidad en su totalidad. Entonces, nos decía el maestro, antes los padres de familia iban con sus tambos y tenían posibilidad de una mulita o así, lo llevaban ahí al pozo. Y ahora abren la llave y pueden tener acceso a consumo humano. Y esto se ha dirigido a escuelas y a viviendas. En el caso de viviendas lo trabajamos con el DIF también, como decíamos, son esfuerzos transversales. Ellos en sus comunidades que identifican más vulnerables, nosotros identificamos vulnerabilidad ante el cambio climático y sobre eso, bueno, pues es cómo generamos los mecanismos a través de tecnología para aprovechar los recursos de la manera más eficiente. Entonces, también en este programa, que han sido esfuerzos, diríamos, de parte del gobierno del Estado, ahora hemos recibido, y esto te lo doy como primicia... Adelante, por favor, los micrófonos son suyos. Hace algunas semanitas recibimos la visita de gente del gobierno británico desde Londres a conocer el programa de Escuelas por el Clima, a conocer lo que estamos haciendo y nos van a apoyar para buscar financiamiento para que más escuelas tengan sus sistemas fotovoltaicos instalados en Guanajuato y seamos el piloto nacional para poderlo replicar a nivel de todo el país. No, bueno, yo de verdad auguro mucho éxito en este programa, porque siempre que se hable de este tipo de... ¿Cómo se me dice? Ecotecnologías. Ecotecnologías. Siempre se hará un paso adelante, de verdad, y es necesario. Hablábamos hace unos minutitos de las empresas y de la contaminación, y de todo esto también tiene que ver en la búsqueda de mejorar el medio ambiente. Y hablábamos de las empresas, las empresas que también generan un poco de contaminación con sus emisiones y que hemos tenido días, incluso en la capital del Estado, con el incendio, ahorita en época de muchos incendios. Bueno, iba a hablar del basurero de Guanajuato, pero la verdad es que es una zona, el Estado de Guanajuato ha tenido varias zonas con incendios y que también generan parte de contaminación. Y saliéndome un poquito del tema del que veníamos abordando, pero también es parte importante que ustedes cuidan. Al final de cuentas es enfatizar varias cosas. La calidad del aire y la calidad de vida de todos. Claro. Pero sobre todo en la calidad del aire depende de dos cosas. Uno, las condiciones climatológicas, esas no las podemos cambiar. No. Podemos ir actuando, como decíamos, reduciendo emisiones para que el clima cambie, pero pues es a largo plazo. Y la segunda condición para tener calidad del aire son las emisiones que se generan a la atmósfera. Se generan a través, bueno, pues sí, de las industrias, se genera a través también de los vehículos. Cuando nosotros estamos transitando, usando transporte, bueno, pues también estamos generando emisiones. El 30% de las emisiones en este Estado viene de las fuentes móviles, es decir, del transporte. Las emisiones se generan con las quemas de pastizales, de esquilmos, de tiraderos de basura, de todo. Eso, bueno, pues no se dispersa, se queda en el planeta. Y lo decías hace ratito, América. Al final de cuentas, esta es nuestra casa, este es el planeta Tierra, aquí vivimos. Y lo que sucede en Guanajuato nos afecta o nos beneficia a los guanajuatenses, a todos los mexicanos y a todos los seres humanos. O sea, pues aquí tienen la Casa de la Tierra, que es un simulador, donde pueden ver justo que un incendio en Canadá, no solo le está afectando a Nueva York, le termina afectando y se dispersa en todo el planeta, en nuestra casa común. Así lo que hacemos en el incendio del tiradero de Guanajuato capital, claro que afecta primero a los cuevanenses, a los capitalinos, pero también termina afectando absolutamente a todos. Pasa, por ejemplo, también cuando se han presentado algunos picos de concentraciones de dióxido de azufre por el uso de combustóleo en la refinería, por primera vez han llegado a Celaya. Y claro es que no desaparecen esas emisiones, se diluyen un poco, se dispersan, pero no desaparecen. Y lo mismo, la basura que generamos todos los días, pues tampoco es que desaparezca. No se desaparece, sí, claro que no. No es que cuando lo pongamos afuera de nuestra casa, pues ya desaparece. Se acabó el problema, ¿no? Claro que no. Tenemos que ver cómo se aprovecha ese recurso. Fíjate que hicimos un diagnóstico de cuántos residuos se generan en el Estado y estamos generando al día más de 34 mil toneladas diarias de residuos. 34 mil. No podemos seguir pensando en enterrarlas en los rellenos sanitarios. Y le pongo una capita de tierra arriba y ya se acabó el problema, ¿no? Porque al rato va a aparecer la película de Wally, ¿te acuerdas? Exactamente, exactamente. O sea, las pacas ahí de basura. No, tenemos que buscar cómo aprovecharlo. Hace unos días hemos inaugurado dos plantas para promover lo que se le llama economía circular. Es decir, en lugar de que usas, ahora sí que explotas, consumes, utilizas y tiras, ahora es cómo lo mantienes en el proceso económico el mayor tiempo posible. Así es. Y entonces, una planta va a aprovechar llantas, va a usar los neumáticos fuera de uso para hacer pavimento. Está instalada en Irapuato. Y esta fue esa noticia. Esto es de las buenas noticias de la semana pasada. Así es. Porque una llanta tarda más de mil años en degradarse. Ahora la vamos a seguir usando en un pavimento. Y la segunda planta es para usar los esquilmos. En lugar de estarlos quemando, se va a usar biocarbon, que se puede usar como fertilizante y para disminuir el consumo de agua en la producción agroalimentaria. Es tecnología dirigida a la sustentabilidad, dirigida a la calidad de vida y a mejorar las condiciones ambientales. Y volvemos de nueva cuenta al principio. Esto es responsabilidad de todos. Nosotros desde casa podemos comenzar con la separación de los residuos. Desde ahí ya comenzamos la parte que como sociedad nos toca. Así es. Al final decíamos a los capitalinos, estás respirando lo que tiras. Porque al final lo que se quemó, pues es lo que estaba respirando, pero lo que tiramos todos, todos los días. Así es. Cuando al final son recursos, no son residuos, son recursos que se pueden seguir aprovechando con el uso de la tecnología. Entonces, la apuesta tiene que ser hacia allá. ¿Cómo aprovechamos los recursos que tenemos en este estado? ¿Cómo usamos la tecnología, la innovación, la mentefactura que señala el gobernador para beneficiar y para actuar hoy pensando justo en la realidad que estamos viviendo de cambio climático, pero pensando también en las futuras generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Es labor de todos. Y nada más es ir cambiando ciertas costumbres culturales a la mejor y todos podemos desconectar, apagar la luz, al final reducir nuestro consumo de agua, también separar nuestros residuos. Son aportaciones que cada uno de nosotros podemos hacer para mejorar la calidad de vida. Y tengo que decirlo, pareciera que hay quienes lo han entendido. Cuando se... Al menos creo, así lo veo en Celaya, se han abierto más recicladoras de estas que separan... Y el problema es que lo habilitan en una casa, en un lugar y entonces como que no hay las políticas públicas para su regulación. Me imagino, esa impresión a mí me da, porque como que pareciera que ellos ya entendieron que se puede reciclar el plástico, el cartón, el vidrio, no lo sé. Pero pareciera que faltan estas políticas públicas o estas reglamentaciones para que puedan funcionar y no terminen siendo otro problema como cuando se incendian, que se la haya pasado muy seguido. Bueno, ahí es importante quien quiera verdaderamente hacer un uso eficiente y reciclar sus residuos, que revisen la página de la Secretaría, aquellos sitios que están regulados, que realmente cumplen con todos los permisos para evitar justo que podamos estar propiciando o generando sitios que se vuelven de riesgo. Entonces, en la página de la Secretaría, ahí en Medio Ambiente de la Secretaría de Guanajuato, al final establece claramente cuáles son los sitios, qué tipo de residuos te pueden recibir y en dónde se encuentran. Entonces, invitar, ahora sí que a los habitantes de Celaya, de la región, que vean cuál es el más cercano y en dónde lo puedan llevar y que sí esté regulado, para que no nos metamos en problemas de ir detonando, bueno, pues también focos de riesgo para incendios. Entonces, esa parte también se vuelve muy, muy importante. Sí, porque a veces nos habilitan a mitad de la colonia y entonces se incendian y, bueno, la contaminación es terrible. Entonces, también se tiene que trabajar en esta situación porque efectivamente la basura, como lo comentaba, Secretaría, es dinero que se está perdiendo ahí, el que sabe hacer el tema del reciclaje está ganando dinero. Parece que, insisto, parece que entendió cuál era la situación que impera en nuestro país, en el mundo, pero hay que saberlo hacer con responsabilidad. Las dos empresas que se inauguró, una el 31 de mayo y la otra el 5 de junio, vienen recursos extranjeros, o sea, modelos extranjeros para aprovechar esos recursos porque claro que se está viendo el gran potencial que se tiene. Entonces, pues aquí está bien que reciclemos, pero justamente regulado. Quienes no estén regulados los invitamos a que se acerquen a la Secretaría para que vean todos los requisitos que eso nos permite disminuir riesgos de protección civil y, bueno, pues también para que trabajemos juntos. El reto es compartido, nosotros generamos las políticas públicas, incluso buscamos cooperaciones internacionales para que el recurso crezca, para que se pueda hacer de manera transversal, pero pues es labor de todos. No es solo medio ambiente, es salud, es la salud de todos. Ya lo vimos con la propia pandemia, entonces es súper importante que todos colaboramos. Este año también, por primera vez, vamos a instalar sistemas fotovoltaicos en un hospital público para también seguir dando pasos con ellos. Los llevamos revisando sus emisiones de todos los hospitales del sistema de salud y, bueno, pues ahora son esfuerzos para que reduzcan sus emisiones. Van a recibir prácticamente el 40% de su energía a través de energía solar. No, bueno, eso sí es una buena noticia, ¿eh? Bueno, todas son buenas noticias, pero esto también es importante. Cuando se habla de los hospitales, a veces también está... No sé cuántas veces alguien se ha preguntado el de si se va la luz en el hospital y si... Porque resulta que estaba alguien conectado y se fue la luz y se apagó, ¿qué va a suceder? Que ellos generen su propia energía, también esto es muy interesante, ¿verdad? Así es, porque al final ya no podemos depender de Comisión Federal o de las fuentes fósiles para generar esta energía. Necesitamos también, pues es un tema de congruencia y es un tema de aprovechar los recursos que tenemos con tecnologías que nos ayudan a hacerlo. Secretaria, de verdad le agradezco mucho. Muy interesante, de verdad, esta charla.